Estamos en el aire, segundo bloque y tenemos... Milagros, por favor, director, me muestra Milagros. Hola Milagros, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan chicas? ¿todo bien? Bien, muy contentas de que hayas podido venir. Gracias. Realmente, Milagros estaba complicado para venir y bueno, se dieron... ¿Cómo dijiste vos? ¿Se alinearon los planetas? Se alinearon los planetas y caí justo en esta hermosa radio. Encantó. Y en ese sillón, ¿no? Que no es cualquiera. Es un privilegio en ese sillón verde. Me encantó. Verde, trae el color de la esperanza. Ay, cómo maté un tema de video. Ay, cómo la amo. Bueno, Milagros, bienvenida. Gracias. A ver si tenemos algunas imágenes de Millie, que Millie es modelo y es actriz. Es una genia. ¡Por favor, esos ojos! Esos ojos bien verdes, estilo medio planetario, eso me dice. Por favor, la expresividad en esta foto es una cosa... ¿Se podría decir que es tu característica así más fuerte? Sí, la expresividad es mi fuerza. Increíble. En tema de los ojos. Terrible. ¿Hace cuánto estás trabajando? Hace de los 19 años. ¿Cuántos tenés, Millie? Sí. Ya tengo 38. ¡Uh! Hace años. Hace años que vengo. Sí. ¿Y qué? ¿Alguna publicidad reconocida? ¿Algún trabajo? Sí. Acá tenemos, acá vemos una publicidad. Acá estoy... Ahí es velezana estética donde me cuido, donde hago mis cosas corporales y estéticos en el rostro. ¿Qué te hacen, Millie? En el rostro. Me hago electrodos, me hago presoterapia, me hago mucha limpieza de cutis por el tema de la piel, me lo cuido bastante. Con razón. Sí, tenés una cara divina. Así que estoy cuidándome mucho en lo que es lo estético, un poco en lo que es creme, lo que es más en el rostro. ¿Hace cuánto te cuidas? Y hace, en lo que es estético, un poco hace como cinco años que me dediqué más a lo que es hacerme limpieza de cutis, cuidarme mucho la piel. ¿Fue por algo en particular? ¿Por lo laboral? ¿Fue qué? Un poco mezclado. Laboral, un poco por un problema que tengo de tiroides, que eso influye también. Así que, y mucho también porque me gusta mucho lo que es las cosméticas. Lo que es crema, todo eso me apasiona también. Así que, me cuido, me cuido. Bueno, estás divina. Gracias. Y bueno, y más allá que vemos que te cuidás el cuerpo y eso, vemos en las fotos que no sos esa modelo o imagen ideal o supuesta ideal, ¿no? Que muestran 90, 60, 90. Exactamente. ¿Te ha costado empezar a trabajar como modelo o hoy en día estar metida en el tema? Y me ha costado bastante. Yo empecé en el 2000, en el 2000, 2002. Hice una foto para Clarín, el suplemento modo de Clarín, que era modelos de talles XL. Ahí comencé. Igual, quiero contar, hay una foto en la que estás de cuerpo entero, pero que estabas con más peso que ahora. O sea, vos no... Sí. ¿Vos bajaste ahora de peso? Bajé, sí. Yo estaba pesando 78, que no era normal para mi altura de un metro 71. Entonces, después pasó mucho tiempo, pero empezaba a trabajar. Me costaba mucho trabajar, porque no es tan fácil. Así que después, en el 2010, sí, ahí sí me dieron, tuve que bajar por una cuestión de salud. Así que bajé de peso. ¿Qué hiciste para bajar de peso? Y tuve que sacrificarme mucho, no comer nada de harina. No comí nada de eso. Un poco de dulce. Tocaba un poquito de dulce por a poquito, por recomendaciones de mi hermano que es nutricionista. Así que, bueno, y mi cuñado también lo voy a decir. Y bueno, ahí pude bajar y bajé 13 kilos. ¿En cuánto tiempo? En un año. Bien. Que me costó dos meses, no. No, no. Tiene que ser gradual, sino el efecto... Sí, lo normal es un kilo por mes, aproximadamente. Sí, un kilo por mes. ¿Y te mantuviste de esa bajada? De ahí bajé de 78 a 63, que fue wow. Porque verme la imagen en el espejo, verme mi cuerpo, es como... Me tenía que volver a reconocer mi cuerpo con ese peso. Wow. O sea, vos siempre tuviste como el peso que tenías... ¿Cuánto dijiste? 78. ¿Ese era tu peso, digamos, a lo que vos estabas acostumbrada? Sí, yo estaba acostumbrada a 78 hasta cuando bajé. Bien. Bajé a un peso más normal de lo que es mi altura con el peso. Eso estaba bien. Ahora, bueno. Ahora cuestión que subí un poco. Tema de invierno que no das más ganas de comer. Así que bueno, subí un poco para... Ni me lo digas. No me importa. ¿Qué hacés para mantenerte? Además del tema de la dieta, ¿haces ejercicio? Hago ejercicio, pero muy poco. Me gusta mucho bailar. Así que me dedico un poco... Pongo, no sé, música en mi casa y me dedico un poco a bailar una hora. Así que ahí me dedico a eso. Y después el tema de la comida. El tema de la comida es mucho... Por el tema de tiroides tengo que comer mucho más pollo, carne, pescado, mucha verdura, fruta. Eso es lo que siempre... Tengo que comer más eso. ¿Te costó, digamos, este cambio de hábitos? Y sí, porque voy a empezar a cocinarme. Es pequeño detalle. Que no sé... Bueno, sé cocinar lo básico, pero bueno. Ahora me la rebusco y si tengo que cocinar, cocino. No me importa. Bien. ¿Te sentís mejor con esta nueva Mili? Sí. Mejor todavía. ¿Te hace sentir más segura o en ese aspecto no? O sea, ¿es una cuestión estética o también tiene algo que ver con tu...? Me siento más segura por el tema de... Uno está más segura cada vez que va creciendo también, por la edad también. Pero también con el cuerpo me veo y me gusta más y tengo más seguridad. Me gusta más verme, me gusta más ponerme más linda, pero para mí. Así que sí, me siento bastante segura. ¿Y conoces a la chica Ashley Graham? Sí. Que bueno, que es una chica, digamos, de talla grande. Que salió en una portada de revista estadounidense, revista de moda. Sí. Y bueno, y más o menos, ¿qué pensás de eso? De que hoy en día, digamos, las marcas están empezando a crear más ropas XL. Que las campañas publicitarias también muestren un modelo más normal, más rellenita. Ahí tenemos a este modelo. Sí. Esa es la Fashion Week de Nueva York. Muy linda. Sí. Es una diosa esa chica. La verdad, admiro mucho esa modelo que tiene un cuerpo y una cara muy lindas. Porque tiene una expresividad también y tiene mucha actitud. Es lo que yo veo. A mí me encanta. Ashley y hay otros muchos más modelos en Estados Unidos. Increíble. Sí. El tema también es siempre la salud, ¿no? Sí. Porque también tienes que tener en cuenta, o sea, más allá de una cuestión estética, que vas a poner un camino en el tema de salud. Vos, por salud, también tuviste que bajar de peso. Sí. Porque, muy lindo también, bueno, sí aceptemos el cuerpo, pero también hay que aceptar que si no nos cuidamos, o sea, hacer ejercicio y comer bien es una cuestión para todos. Para todos. Sea flasco o gorda, o sea, es salud. O sea. Claro. Para mí siempre, recomendación que yo siempre tiro es, primero, es la salud ante todo. Porque cuando yo tuve que bajar de peso y mi doctor me había, me retó en realidad un poquito. Bueno, pues yo ya lo conozco hace años. Este, me dijo, a ver, tenés que bajar de peso. Es una cuestión de salud. No es algo estético. Y lo bajé por eso. Me cayó la ficha y bueno. Y ahí dije, lo voy a bajar y lo bajé. Bien. Y bueno, el tema de bajar el peso es todo un tema también. Porque hay muchas que se pasan como para el otro lado, que no necesitan bajarlo. Y eso, bueno, te genera varios problemas en la alimentación. Y eso te... Sí, sí. Un desorden total para la salud también. Este, de hecho, hay muchas chicas que han muerto o en las pasarelas se han desmayado. Sí. Tenemos las chicas de Victoria's Secret, por ejemplo, que ellas mismas cuentan que antes de desfilar, 24 horas antes, lo único que toman es agua. Claro, por eso. Estamos en un mercado muy competitivo. Sí. Sí. Que hay que saber manejarlos, ¿no? Sí, hay que saber bien manejarlos. No es fácil. No, no. Sí, yo me enteré que en ese desfile de Victoria's Secret, que eso de tomar agua o lechuga y un par de ejercicios, yo lo había escuchado de una modelo también, no me acuerdo ahora el nombre de la modelo, y le exigían demasiado para estar muy flaca. Y yo, no puede ser lo que le están dando, pobre chica, no están alimentadas. Claro, porque podés estar flaca haciendo otras cosas o alimentándote bien y, bueno, teniendo una vida más saludable, quizás. Y, Mili, con respecto a la actuación, ¿qué? Con respecto a la actuación, ahora en este momento estoy un poco media tranquila, así que, pero estuve haciendo el año pasado una serie web, Black Wave, que espero que de pronto lo suban a las redes sociales. Y comerciales hice el año pasado haciendo para Colombia una publicidad que se llama Banco Colombia. Banco Colombia. Ah. Sí. Y después hice mucho, hice comerciales, pero de Sedal, de, no sé, ¿se pueden decir los nombres? Sí, sí, sí. Ah. Se da el contruque de pelo, de clarín. Eh. Hice el Ferrogiota, un chocolate riquísimo. Ah, el alma. Hablando de chocolate y comida, comí eso, así que riquísimo. Bueno, la publicidad muy linda también. Y también estuve en otra publicidad de obra de teatro. Pero, pero bueno, sí. Me gusta también y sigo con los castings, así que bueno. ¿Te gusta más la actuación o el modelaje? Me gusta el modelaje, sí, es algo que me gusta más. Me gusta posar mucho. Me gusta trabajar de eso. Pero también la actuación me gusta porque me lleva a crear personajes y no ser yo. ¿Y cuando modelás no creás un personaje? También lo hago. Es algo que me apasiona mucho porque ya viene de muy chica el tema del modelaje. Ya viene de los modelaje y la actuación viene de muy chica. Yo vengo de los ocho, ocho, siete años porque mi papá era actor de allá en mi pueblo. ¿Qué pueblo? De Rauch, provincia de Buenos Aires. Así que de ahí me gustó mucho y entonces ahí empecé, hice clases de teatro allá y danza en Rauch. Ah, desde chica. Desde chica vengo porque mi papá también era eso. Entonces uno se va incursionando y la familia te va metiendo un poco. Depende, suponete, más del lado de mi papá. Así que... ¿O sea, siempre te dieron vía libre para meterte, digamos, en este ambiente? Sí, pero a mí me costó mucho. Digamos, a mí nadie me regaló nada. Así que lo mío fue con mucho esfuerzo dedicarme a hacer clase de teatro, de danza, mirar, observar todo por el lado de la moda. Miraba desfiles, miraba como desfilaban, miraba como posaban, miraba las actitudes, todo. Pero todo con mucho esfuerzo. Nadie me regaló nada. Así que logré muchas cosas de las ganas y de la pasión que yo tenía de por dentro. No tenemos nada de imágenes, pero ¿vos participaste en alguna película o una serie? ¿Estuviste en...? Estuvo en una novela, Caminos al amor. Lo hice en el 2010, 2011, feliz cuando estuve trabajando en eso. Yo no podía creer estar al lado de Sofía Reca, dirigida también por Estebanes. No lo vi a Sebastián, pero estuve con Sofía Reca divina, una actriz divina. Así que trabajé con ellos en eso. Y después también hice desfile en Mañaneras con la serie Erótica. Eso también era en el 2010. El cuerpo era diferente. Desfilé, la verdad, la pasé bárbaro. No, 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 genial. Me reí mucho y me divertí mucho haciendo ese desfile. Pero sí, estuve participando también en un magazine de informadísimos, haciendo gimnasia también, copadísimo, con Reznik de apellido Un Profesor. Bien. ¿Y cuál es tu proyecto de acá? ¿Cómo te ves de acá a unos años? Ay, Dios mío, cuando me dicen eso me pongo... Y mirá, me veo, digamos, pongo siempre la energía en todo lo que es, lo que me gusta de la publicidad, también lo que es moda y poder trabajar de eso. Eso es lo más me gustaría hacer. Pero es muy, es difícil, porque hay... Tenemos muchas chicas, hay muchas chicas naviosas también, que tenemos de modelo acá de plus size, así que... Sí, en Argentina hay mucha competencia, pero bueno. Sí. Pero bueno, hay que remarla, no hay que caer, digamos, hay que seguir adelante y meterla para adelante. Bueno, de hecho vos venís remando un montón, o sea, que seguís, y es lo que evidentemente te gusta. Sí, la verdad que... Sí, es lo que más me gusta. No, no, no paro. Soy una chica que no paro y le meto para adelante. Bien. ¿Actualmente hiciste algo? Últimamente estuviste haciendo... Estuve haciendo un catálogo de Juana Bonita, que lo hice este año. Estoy con otra cosa que todavía estoy ahí, veremos que estoy ansiosa para que me avisen. Así que bueno. ¿Es un proyecto televisivo o...? No, de moda. ¿De moda? De modelo, sí. Este... Televisivo todavía nada. Bien. Y hablando de moda, sos muy de... ¿Te importa mucho la moda a nivel estético, a nivel cómo te vestís? O sea, ¿le das importancia? ¿O moda te refieres a lo que es hacer fotos? Sí, moda lo que es hacer fotos, campaña, looks, que eso es lo que más me dedico. Pero si le doy importancia yo a él. Claro. Me he visto, me gusta eso y sí, digamos, siempre observo bien todo lo que hay porque si no es como que no me voy a poner cualquier cosa, cualquier trapo nada. Bueno, le agradecemos por habernos acompañado un día como hoy y por haber llegado también. ¿no crees? Agradecemos que se han alineado los planetas y que, bueno, que tengas muchos éxitos. Muchas gracias. Están a ver las redes de Milagros, a ver si podemos poner... Así que siguen por ahí. Instagram, Facebook, para que puedan mirar más porque realmente tiene unas imágenes bellísimas. Yo estuve chusmeando y realmente lo que expresás con tus caras son increíbles. Realmente es increíble. Así que seguí. Bueno, gracias. Seguí porque es así, hay que lucharla. Te deseamos toda la suerte del mundo. Gracias. Y realmente muy linda. Bueno, muchas gracias por lo que dicen. Gracias por acompañarnos hoy. No hay nada. Bueno, yo quiero ese peinado. Yo me tuve que soltar el pelo para parecerme un poco a vos, pero no me estoy pareciendo. No sé si la directora me puede enrubiecer, peinar. No sé si hay efectos especiales. Pero bueno, como creo que no los hay, parece que voy a tener que ir a Serini. Así que... Sí, le agradecemos a... Bueno, a Serini, que fue el que me... Ana. La chica que me hizo el culo. Ana, gracias por dejarla tan divina. Y bueno, los esperamos el próximo jueves, Ana. Así es. Los esperamos el jueves próximo en el mismo canal, a la misma hora de siempre, con invitados sorpresas. Si los planetas se alinean, va a caer un invitado y bueno, temas para compartir con ustedes. Les agradecemos por vernos. Los esperamos. Gracias, Mili. Gracias, Serini. Y nos vemos el próximo jueves. Chau, chau.